Vamos con Virgo, vamos con Virgo. Virgo, si amas a un Virgo no es tarea fácil, eso te lo digo, te lo dice un Virgo. Amarás a un eterno crítico y de muchas insatisfacciones. Virgo anhelan logros que pocas veces consiguen y deberán trabajar en la aceptación de su personalidad para disfrutar sus talentos. Virgo demora mucho en ser un ser humano agradable, simpático, amoroso. La primera parte de la vida de los Virgos es muy segura, son muy pernos, un poquito pavas las Virgos. Pero ya después de los 30, 35 años, uno ya se empieza a aceptar, es como el cuento del patito feo. Y todos esos conflictos van dejando atrás y empieza a aparecer una personalidad más noble, más sólida, más fuerte. Y ahí ya Virgo se transforma en una pareja más atractiva. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando son esas relaciones que duran años, en donde se conoció a esta Virgo medio patito feo, verdad, que usted decía, y que tampoco se va transformando? En el cisne. Pero eso es atractivo, ¿cómo explica el Virgo eso? Bueno, los Virgos somos muy lentos para el amor. No conseguimos el amor así al tiro y a todo. El Virgo se cuestiona mucho porque quiere entregar la mejor versión de sí mismo, por eso demora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!